Primer momento para conocer la actualidad deportiva en este primer informativo del canal cubano de noticias y ya se encuentra junto a nosotros Embare Gelba con todos los detalles. Buenos días para ti Embare. Sí, gracias Rachel. Buenos días nuevamente. Ya comenzamos este primer momento dedicado a los deportes y les informo que este miércoles concluyó la etapa semifinal de la serie de estrellas de béisbol con sede en el estadio Victoria de Girón de Matanzas. A primera hora en un emocionante choque las estrellas de la pelota cubana derrotaron ocho carreras a siete a la selección nacional de México. Janiel Quiduardo fue el pitcher vencedor e Isaac Jiménez el derrotado. Edgar Torres pegó un honrón por los aztecas y Denis Peña por los cubanos dejó al campo a sus rivales con batazo de vuelta entera. En horas de la noche Matanzas arrolló por segunda vez a Venezuela y le propinó un knockout de 10 anotaciones a cero en cinco innings. Joel Nillera se mostró sólido con dos escondeponches incluidos y se llevó el éxito. Jesús Parikaguán volvió a perder por los venezolanos y Yurifel Graciel sacó la bola del estadio para impulsar su tercera carrera del juego y la oncena en cuatro partidos de la justa matancera. Hoy a las 2 y 30 jugarán por el bronce México y Venezuela. A las 6 y 30 se premiarán a los mejores atletas de la segunda liga élite y 40 minutos después empezará la gran final entre Matanzas y la selección de estrellas dirigida por Yulieski González. Después del encuentro donde salieron vencedores las estrellas del béisbol cubano, el colega Pavel Otero obtuvo declaraciones de los protagonistas. Bueno, Carlos de la Tejera, cuatro indiscutibles. Se te vio muy bien en este partido ante un picheo exigente como México. Coméntame sobre el partido y esta experiencia. Me imagino que es una de las alegrías más grandes que has tenido tú en tu carrera. Bueno, no. Estar aquí, que me han tenido en cuenta para estar aquí, bueno, es algo muy positivo para mí, muy importante. Nada, es un picheo de México que tiene muchos recursos, ¿no? Se le mueve mucho la bola. Y bueno, uno siempre trata de hacer el trabajo, de ir a buscar lances cómodos y hacer una buena conexión. Bueno, y salió el trabajo, gracias. ¿Qué crees que ha influido más en el crecimiento que ha tenido Carlos de la Tejera en su carrera? Bueno, creo que la confianza que me han dado los directores en Artemisa de poder jugar pelota, que me la he podido ganar. Pero bueno, el juego diario creo que es lo fundamental para un pelotero y para un deportista. En lo personal, ¿cómo has vivido este torneo de las estrellas? No solo has venido, sino también has sido protagonista. Nada, muy contento, muy contento. Como vuelvo y repito, que me han tenido en cuenta para estar aquí por la temporada que he tenido. Y cada día salgo a disfrutar el juego de pelota y a dar lo máximo siempre, como me caracteriza. Bueno, Denis Peña decide sensacionalmente este primer partido de las semifinales. Háblame de la conexión. Imposible no emocionarse después de este final de horrón de tres carreras. No, contento por el buen trabajo del equipo, en especial por el mío. No, me preparé para el lance por recta. No definí la zona, pero sí por recta. Estaba descartado que el pitcher estaba basándose en recta y bueno, salió la conexión. Después de llegar a ese último inning con una desventaja de cuatro, ¿imaginaros que pueden remontar? Bueno, este equipo se está viendo, no se da por vencido. Estamos, era empujando hoy mientras sí, no salían las cosas. Empezaron a salir al final del juego y ahí está el resultado. En tu caso eres uno de los peloteros que más en serio se ha tomado esta serie de las estrellas, con un par de cuadrangulares. Háblame de esta oportunidad que te han dado de jugar y de mostrar tu calidad. Sí, bueno, todos los peloteros tienen un objetivo, en especial el mío, pues salir a dar lo mejor de mí. Aspirar siempre a un equipo nacional o si no, a un contrato que es el objetivo de mayormente todos los peloteros que juegan a ser nacional. Y después de disfrutar de este material, donde también intervino el colega Guillermo Rodríguez Hidalgo Bato, despido este primer acercamiento a los deportes. Buenos días. Gracias.